¿Sabías que los perezosos bajan de los árboles solo una vez a la semana? El perezoso es uno de los mamíferos más pasivos y es considerado el más lento de todos los que existen. Sin embargo eso le ayuda a pasar inadvertido por los animales más grandes que podrían ser posibles depredadores. En su hábitat natural es casi imposible encontrarlo en la superficie terrestre, pues al poseer poca masa muscular no logran mantenerse en pie para caminar y para moverse deben arrastrarse. Los perezosos, que pasan la mayor parte de su tiempo de vida colgados en los árboles de palma para camuflarse con los cocos, bajan exclusivamente para defecar. Existen dos clases de perezosos, los que tienen tres dedos en cada mano y los que tienen solamente dos. Pese a que es uno de los animales más lentos y con menos actividad en tierra, bajo el agua es considerado uno de los mamíferos con más habilidades.